¿Tu familia la sabe o...? Mi mamá vive conmigo desde hace cuatro años, yo vivo ya separado, entonces mi mamá vive conmigo y ella se siente muy feliz de saber de que, porque en realidad me está viendo de que yo estoy cogiendo como la dirección de que yo quiero en mi vida y lo estoy agarrando en serio, eso le agrada mucho a ella. Y le estoy diciendo saber cosas, pero como usted estaba diciendo en la clase ahora, uno tiene que escoger el momento para decir lo que le tiene que decir en realidad a la persona, porque en pocas palabras hay veces si no están preparadas, no están adecuadamente capaces de resistirlo en su cabeza, no van a tomar el mensaje. Masha'Allah. money, no se preguntar. He said that his mom, after knowing his experience and the struggles that he went though and the places that he had to go through. She feels really happy to see him Having a clear direction And improving his life So he said as He wants to tell his mom a lot of information And he said as he learned from the class today That he's trying to choose the right time And the right place To give his mother and family Information little by little Anybody has We'll take one more question If there's any sisters who have questions Your brothers had an opportunity If there's any questions please